Con Javier Cárdenas Mi abuela va a la iglesia y a esa iglesia y le hace ilusión que nos casemos ahí Correcto, así que es una cuestión familiar, ¿no? ¿Son ustedes cristianos? Sí Sí, perfecto Usted es argentina, ¿verdad? Sí, soy argentina con nacionalidad española Con nacionalidad española, qué bonito ¿Cómo es Dios en la Argentina? Pues de la misma forma que se siente aquí Perfecto ¿Qué años tiene usted? 31 31 años ¿Y esta pareja, digamos que es una pareja que la conoce usted hace muchos años o no? Sí, hace cuatro años Ah, bueno, ya son cuatro años que tiene usted experiencia Y en esos cuatro años usted ya le ha dado tiempo para encontrar, digamos, ese amor y esa fe Por supuesto siempre con esa ayuda de Dios, ¿no? Que nos mantiene hacia la decisión de contraer matrimonio, ¿verdad? ¿Piensa usted tener hijos? Sí ¿Ustedes están viviendo juntos ya? Sí, desde hace dos años ¿Usted sabe que la iglesia no nos gusta eso? Sí, lo sé ¿Usted sabe que vive en pecado? Sí Y usted tiene que comprender que para nosotros, en el fondo usted sabe perfectamente que usted ya viene, digamos, enfocada o taladrada dentro de lo que es la pareja Es decir, usted ya viene con una experiencia sexual de su pareja Porque claro, en dos años que lleva usted de pareja con este hombre, por supuesto, virgen usted no vendrá No ¿Cuándo perdió usted la virginidad? Pues, pero eso se lo tengo que contestar Yo le respeto que usted no me quiere decir cuando usted perdió la virginidad Pero sin embargo, usted sí me ha confesado que se presenta a la casa de Dios cuando usted lleva dos años acostándose con un señor que todavía no es su marido Y donde toca usted su sexo en carne viva, lo agarra con la mano ¿Usted cree que yo esa imagen puedo tenerla cuando yo vaya a traerla a mi altar? No, no, no sé, me parece que me está preguntando cosas que no, que están fuera de lugar Están fuera de lugar, claro Y ustedes se pueden permitir el lujo de venir a la iglesia y de ustedes expresar lo que ustedes quieren Y nosotros como sacerdote no lo podemos Yo creo que es un poco de desigualdad ¿Qué rezos hace usted a Dios? ¿Rece usted el Padre Nuestro? Sí ¿Cuál es el Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, la tengo que rezar entera Sí, por favor Ay, no sé, estoy muy nervioso No, no se preocupe porque por cosas menos me ha suspendido bodas con menos que todo esto Vamos a rezar a la Virgen María si no le importa Dios te salve María y el Héroe de Gracia Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús ¿Qué más oraciones tiene usted? ¿Se sabe la oración la de manos hacia arriba, manos hacia abajo? Pues Es manos hacia arriba, manos hacia abajo, somos los gorilas Esto es una broma, Dios mío Te paso un momentito con el monadillo, espera Eres la madre que te parió Seguís rezando Eleonora Hola Soy Isidro Montalvo, cariño, del programa Atrévete de Cadena Díaz Soy el Padre Montalvo Te está gastando tu hermana, tu propia... ¿Cómo estás? Bien, gracias Oye, que seas feliz Gracias Y que seque el trozo de carne, que seque la has pillado ya Un besito muy grande, bonita Un besito Adiós, felicidades, chao bonita, chao Chao, gracias Chao, chao bonita Atrévete con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas La señorita Patricia Soy yo Muy buenos días Hola Le llamamos del Obispado de aquí de Madrid Referente a una ceremonia que se va a realizar en el Cerro de Los Ángeles Ah, sí, dígame Muy buenos días, doña Patricia Muy buenas, es que estoy trabajando Bueno, le voy a entretener muy poco tiempo Vamos a ver Me han pasado todo el historial Parece que por problemas ustedes de trabajo No pudieron asistir a todos los cursillos prematrimoniales, ¿verdad? Eh, no, fuimos a todos ¿Fueron ustedes a todos? Ah, bueno Vale, perfecto Bueno, ¿y qué tal? ¿Emocionada y contenta? Nerviosísima, estoy deseando que llegue Qué bonito, qué bonito ¿Cuántos años llevas con Fernando? Eh, pues llevo seis años Seis años ¿Y la decisión de venir a la Casa de Dios a contra el matrimonio? ¿Por dónde salió? Eh, pues se dio un día que, pues nos fuimos a comprar el piso Y yo le dije que antes de entrar a vivir a un piso con él Pues que primero quería, pues, contraer matrimonio con él Si no fue, no... No me gustaba tanto la idea de irme a vivir con él Bueno, es importante, Patricia, que te lo estés tomando con ese ánimo Y con esa ilusión Y sobre todo también venir a venir porque sois cristianos Pues la verdad que sí Y una cosa que te quiero comentar Porque es un hincapié y mucha preocupación Hacia estas parejas que se presentan un poco inmaduras ¿Tú te sientes madura con Fernando, Patricia? Madura, eh, sí ¿Confianza con Fernando en tus relaciones con él? Sí Bien, ¿estáis haciendo el amor con preservativo? Eh, bueno, con otro anticonceptivo Perfecto, es decir, que lo que... En este caso, digamos que Fernando tiene relaciones contigo sexuales Lo que son completamente naturales, ¿no? Sí, claro ¿Tienes confianza con Fernando en dormir juntos todos los días? Eh, no, que juntos pero en la misma cama Ah, perfecto Es decir, vosotros vais a dormir separados Pero vais a hacer el acto cuando tengáis que hacerlo, ¿no? Efectivamente Perfecto ¿Habéis estado hablando en estos días del cursillo prematrimonial Sobre la masturbación y todo esto? Eh, sí Bien, ¿y cómo le notas a Fernando contigo? ¿Le notas que es un hombre caliente? ¿Que te provoca para el sexo? Eh, perdón, pero es que eso ya son cosas más íntimas Sí, que no la quieres contestar, ¿no? No, no, no me apetece contestar eso Por supuesto Es el gente delante, entonces no quiero hablar mucho Correcto Bueno, pues escóndete un poquito por ahí y hacemos un Padre Nuestro Padre Nuestro, que estás en los cielos Santificado sea tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Libranos del mal Amén Una cosa sola simplemente tengo que decirte, Patricia, me ha encantado Dame rapidito, por favor Sí, sí, simplemente Ya, como sé que te marchas, ya sé que no puedo seguir hablando contigo Pero te deseo mucha felicidad Y una cosa ¿Sexo oral le sueles hacer a Fernando o no? Ay, disculpe Que eso ya son preguntas muy íntimas Bueno, no pienses que Dios te va a castigar porque te enganches a un dacoy ¿Me entiendes? Vale, vale Pero perdone, sígame Le paso a secretaría porque ya le van a dar, digamos, la fecha exacta de hora ¿De acuerdo? Vale, gracias Hola Patricia ¿Quién eres? Es una broma de que a mí te hacía por tu boda Soy Yolanda Ay, la madre que te parió Yolanda ¡Qué hija de eres! Ya, estaba que digo, pero... Patricia Sabía que respondes Patricia ¿Qué? Soy Isidro Montalvo, el padre Montalvo del programa 3DT de Cadena Díaz ¿Cómo estás, bonita? Bien, muchas gracias Un besote a las dos Un beso Chao, 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 chao Chao Atrévete con Javier Cárdenas Cada mañana Atrévete En Cárdenas Díaz ¿Sí? Doña María José Sí Muy buenos días Le llamamos de aquí del Obispado de Madrid, de la Secretaría Eclesiástica Sí Estamos revisando documentación Sí Y es diferente a que ustedes se casaron en Herrera de Sevilla, ¿verdad? Sí Pero hay una cosa que nos falta Su marido, que es el señor Antonio, ¿verdad? Sí Bien, ¿tiene hecha la comunión? Pues es que yo no lo sé A mí nadie me dijo nada de comunión ni nada Yo creo que no, pero no lo sé Ya, bueno, es que esto podría dar lugar a que la boda se tuviera que volver a realizar A mí nadie me dijo eso Podríamos perfectamente poder anular esa boda Entonces no sé Ya, pero tienes que darte cuenta Por eso es que no me ha gustado como me has contestado Cuando te estaba haciendo preguntas que son muy normales hoy en día Que yo te pregunte si vienes virgen o no No es para que me contestes de una manera común No, no se lo he dicho de forma ofensiva Se lo he dicho simplemente Que no sé, me parece que es algo más personal, ¿no? Bueno, pero que sepas que Dios sabe todo Por eso encima también me dices que vas poco a la iglesia Hombre, no sé Yo simplemente le digo, le estoy siendo sincera, ¿no? Es que también tenemos nuestra parte también de razón Cuando os decimos de que tenéis que ir a la iglesia De que tenéis que venir limpias como venís No como muchas que estáis llegando a casaros Lo que es taladradas por completo Tú viniste, te casaste con Antonio Y nunca más volviste a pisar la iglesia Por Dios Hombre, tampoco nunca más, no Pero que no sea así duda de ir todos los domingos Pero hay que ir ¿De qué se mantiene entonces la iglesia y el amor a Dios? ¿De vuestras visitas? ¿De esa hostia que os damos cuando venís? ¿Para limpiar todos esos pecados? ¿Y ahora, por ejemplo, la planificación familiar? ¿Vais a tener niños? Bueno, pero sí, por supuesto Pero para eso hay que practicar Claro Para eso hay que hacer el encuentro de Adán y Eva Porque Adán y Eva, mira que eran sinvergüenza los dos, ¿eh? Desnudos como vinieron al mundo No tenía perjuicio ninguno Y ninguno Y estaban todo el día, pero todo el día enganchados Adán y Eva Que si ahora yo te pillo Que si tú me pillas a mí Porque Eva, cuidadito Que Eva cada vez que cogía Y se enganchaba un poquito Donde tú sabes Ahí es donde vino la destrucción del mundo De todas las maneras Ahora, ¿estás practicando el acto o no? Hombre, yo no Yo estoy ahora mismo trabajando No, me refiero a que si estás practicando el acto sexual con tu marido Claro, cuando podemos Correcto, cuando podéis ¿Y lo estáis haciendo con preservativo o a escape libre? Sí, con algún método Bueno, pues eso es lo importante Y yo sé que tú te enganchas al dacoide él Y se lo zampas Pero vamos, sin pan y sin nada Hay que reconocer la verdad ¿Sí o no? Como usted diga Que yo que sé Que a mí Hay temas que me pertenecen a mí Y me da cosa de hablarlo Correcto Yo lo entiendo perfectamente Vamos a rezar un Padre Nuestro Para limpiar todo esto Padre Nuestro que estás en los cielos 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 Hágas tu voluntad Si te acuerdas como hubiera sido Danos a nuestro pan de cada día Perdonar nuestras ofensas Como también nosotros esperamos Que nos ofenden Bueno, pues espero María José Que reces Que siga tirando Antonio Gotelé Por todos los lados y todos los rincones ¿De acuerdo? Vale, gracias. Te paso un momentito con secretaría para que te digan el número de expediente que tienes de tu registro de bola. ¿Y con esto qué tengo yo que hacer? Con esto no te preocupes porque ya te pongo yo aquí el sello. Mira, te lo voy a poner. Estos son sellos que te pongo. Luis, trata... Dile al monaguillo que toque las campanas, que es la hora. Espera un momentito, mira. Vale, vale, que te cargas, que te cargan las palomas, las has asustado. Por Dios. Le paso un momentito con secretaría. Hola. Que es una broma de tu amiga. Tía, ve que a la mierda. ¿Tú sabes esto que me acabas de pegar? Es que se han reo, ma. Que soy Isidro Montalvo, que te estamos gastando una broma telefónica desde el programa Atrévete de Cadena Díaz. La madre te parió. Vaya, mira, mira, mira. Ya las cogeré. Bueno, María José, que sepa que es una bromita que te hemos gastado de parte de tu amiga y que te queremos un montón, ¿vale? Sí. Venga, un beso. Hasta luego. Hasta luego, a las dos. Chao, chao, chao. En Cadena Díaz, Atrévete con Javier Cárdenas. ¡Adiós! Chao, chao.